Se pillen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de dulce Que no me anda ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido con pasión mi piel a la historia De que este amor se que escribió para la eternidad Tú no sabes que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir